Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. Quiero tomar un momento para agradecer a todos aquellos que nos han escrito dándonos palabras de aliento y de ánimo para este ministerio. Les agradecemos de todo corazón sus bellas palabras y enviamos un saludo fraternal a aquellos hermanos que nos escuchan desde Chile, por ejemplo, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Perú y otras nacionalidades. Nuestro deseo más grande en este ministerio es poder llevar palabras de aliento a las personas que están detrás de esa cámara. Quiero decirles que mis oraciones a Dios han sido siempre que estos pequeños mensajes, estas reflexiones puedan ser de ayuda a aquel que lo escuchen. Gracias de nuevo por esas palabras hermosas que nos escriben. Dios les bendiga. En la reflexión para el día de hoy, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Un hombre verdaderamente humilde es difícil de encontrar. Sin embargo, Dios se deleita en honrar a esas personas desinteresadas. Booker Taliaferro Washington, el renombrado educador afroamericano, fue un ejemplo destacado de esta verdad. Poco después de asumir la presidencia del Instituto Tuskegee en Alabama, caminaba por una sección exclusiva de la ciudad cuando una mujer blanca adinerada lo detuvo. Sin conocer de vista al famoso señor Washington, le preguntó si le gustaría ganar unos dólares cortando leña para ella. Debido a que no tenía asuntos urgentes en ese momento, el profesor Washington sonrió, se arremangó y procedió a hacer la humilde tarea que ella le había pedido. Cuando terminó, llevó la leña cortada a la casa y las apiló junto a la chimenea. Una niña lo reconoció y luego reveló su identidad a la señora. A la mañana siguiente, la mujer avergonzada fue a ver al señor Washington en su oficina en el instituto y se disculpó profusamente. Está perfectamente bien, señora, le respondió. De vez en cuando disfruto de un poco de trabajo manual. Además, siempre es un placer hacer algo por algún amigo. Ella le estrechó la mano afectuosamente y le aseguró que su actitud dócil y llena de gracia lo había colocado a él y a su trabajo en su corazón. No mucho tiempo después, mostró su admiración al persuadir a algunos conocidos adinerados para que se unieran a ella en la donación de miles de dólares al instituto Taskiji. La humildad es una cualidad humana difícil de encontrar en esta generación llena de egoísmo insensato. En la reflexión para este día hablaremos del requerimiento divino de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. La escritura en la primera carta del apóstol Pedro nos dice, así que humillense ante el gran poder de Dios. A su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 9. El apóstol Pedro concluye su primera carta a los cristianos dispersos por toda Asia Menor, con instrucciones específicas de ánimo. La carta fue escrita alrededor del año 62 al 64 después de Cristo. Principalmente estas instrucciones están dirigidas a aquellos en el papel de ancianos sobre cómo liderar. También brinda consejo a todos los creyentes sobre cómo vivir en humildad unos con otros y hacia Dios. En humildad esperamos y confiamos en Dios para que Él nos exalte a su tiempo. En humildad depositamos nuestras preocupaciones en sus manos, pero también estamos llamados a permanecer alertas, atentos al diablo y resistirlo enfocándonos en mantenernos firmes en nuestra fe. Después de esta breve vida de sufrimientos, angustias, decepciones y desalientos, nuestro Dios pondrá fin a nuestro sufrimiento. Todos anhelamos ser glorificados. Anhelamos saber que somos significativos y que otros también lo sepan. Ese deseo no es necesariamente incorrecto. Todos los deseos humanos naturales tienen algún propósito legítimo que honra a Dios y es un medio para expresarlo adecuadamente. En este caso estamos hechos a la imagen de Dios y Él inculcó en nosotros el deseo de ser exaltados. La clave para una visión cristiana y bíblica de la gloria es prestar mucha atención a lo que Dios dice acerca de buscarla. La Biblia nos enseña a dejar de esforzarnos tanto para que esto suceda y a confiar en Dios para que nos exalte en el momento y el lugar adecuado, como Él lo crea conveniente. Es un buen Padre que nos ama. Dejemos que Él se encargue de traernos la gloria. Nuestro llamado es a buscar la humildad y a no enfrascarnos ciegamente en buscar la gloria ante los demás. Jesús nos mostró cómo hacer eso. La carta del apóstol Pablo a los filipenses en su capítulo 2 nos recuerda que Jesús es Dios y sin embargo cuando vino a la tierra se despojó a sí mismo y se hizo siervo de todos. Leemos, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Carta a los filipenses capítulo 2 versos del 5 al 11. Entonces, en el momento oportuno, el Padre elevó a Jesús a la posición más alta del universo. Pedro hace eco de esa idea en el versículo 6 y en el siguiente. ¿Por qué tenemos tanto miedo de revestirnos de humildad hacia otros cristianos? ¿Por qué nos molesta vivir en sumisión a otras personas? Tenemos miedo de volvernos insignificantes, de pasar desapercibidos, de convertirnos en nada. Tal como se usa en las escrituras, la humildad no significa debilidad u odio hacia uno mismo. Significa una apreciación adecuada de cómo somos en relación con Dios. Significa además una fuerza humana bajo control. El famoso teólogo inglés C.S. Lewis dijo, la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Pedro nos recuerda que no nos estamos humillando bajo la mano de nuestras autoridades humanas, incluidos los ancianos de la iglesia. No, nos estamos humillando voluntariamente bajo la mano del sempiterno Dios. Cuando llegue el momento adecuado, Él nos exaltará aquí o en la vida de Mirera, o en ambos si así le apetece. Nuestra voluntad de servir, de hacernos nada, no es una declaración de que somos de hecho insignificantes. Nuestra humildad en el servicio a los demás es una declaración de que se puede confiar en nuestro poderoso Dios para que nos dé toda la gloria y el reconocimiento que anhelamos cuando sea el momento adecuado. Los cristianos debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, confiando en que Él nos exaltará en el momento exacto. Debemos abandonar el trabajo de buscar nuestra propia gloria para aceptar el trabajo de servir y someternos a los demás. Y cuando sea el momento adecuado, nuestro Dios usará su mano poderosa para exaltarnos. Debo aclarar que el ser humilde no significa que te someterás a prácticas indebidas, o que te lleven a cometer abusos contra otros. Antes debemos obedecer a Dios en nuestra conducta. Humillarse es algo difícil de hacer, no es cierto. Debemos de ser sinceros. Estas son palabras de gran aliento y tal vez de convicción. Para quienes luchan por someterse a las duras y corruptas autoridades humanas de hoy en día, la cita habla a aquellos que sirven humildemente año tras año con poco reconocimiento. Alienta a aquellos que proveen a otros de poder o valor limitado en la sociedad. El miedo humano natural impulsado por la influencia negativa del enemigo nos dice que estamos desperdiciando nuestras vidas, que estamos en el camino equivocado, que nuestra elección de servir con humildad sin una recompensa obvia es evidencia de que después de todo podemos ser inútiles. Pedro escribe que debemos tomar ese miedo y arrojarlo, depositarlo sobre las manos amorosas de nuestro Padre Celestial. De hecho, nos dice que tomemos todas nuestras ansiedades, todo lo que nos preocupa, y que se lo entreguemos al Dios que se preocupa tanto por nosotros. Esta no es una promesa de que Dios arreglará todo lo que nos preocupa. Dios no está obligado a seguir cualquier guión que escribamos para Él. Es una promesa de que el Dios poderoso recibirá nuestras preocupaciones y se preocupará por ellas. Él las llevará por nosotros. Él es digno de confianza para manejarlos de la mejor manera. Las palabras de Pedro son un mandato. No es la voluntad de Dios que sus hijos continuemos viviendo bajo el peso de esas cargas. Creer que Dios es poderoso y que se preocupa por nosotros debe de dar como resultado que le entreguemos diariamente nuestras preocupaciones a Él. El apóstol Santiago nos dice, y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 y versículo 6. El enemigo de nuestra alma susurra a menudo mentiras en nuestro corazón y cuestiona la bondad de Dios y su fidelidad. El acusador de nuestra alma es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, como nos dice la cita de esta reflexión, y se deleita en acusarnos ante nuestro Padre Celestial. Utiliza la misma estrategia para hacer naufragar nuestra alma como lo hizo en el Edén, susurrándonos al oído, ¿de verdad ha dicho Dios? ¿Son verdaderas todas las promesas de Dios? ¿Realmente puedes confiar en su palabra? Satanás es el maligno acusador de los hermanos que intenta evitar que echemos todas nuestras preocupaciones sobre él, torciendo la palabra de Dios y negando la verdad. Nunca dudemos de la integridad y verdad de la palabra de Dios, porque lo que Él nos ha prometido lo cumplirá. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte en el momento más apropiado, y echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de cada uno de sus hijos comprados con la sangre divina de su Hijo Jesucristo. Mi querido amigo y hermano, el ser humildes nos llevará a dejar a un lado la soberbia, la arrogancia y de ser pretenciosos. Debemos de tomar como ejemplo la humildad con la que Cristo dio su vida por los pecadores, sufrió humillaciones, escarnios y hasta la muerte misma, pero Dios al final le otorgó el más grande lugar de privilegio ante toda la creación y el universo. Él este día espera que tú y yo sigamos sus pasos, su ejemplo. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Al final verás que será la mejor decisión que hayas hecho en tu vida. Nuestro Padre Celestial, confesamos que durante demasiado tiempo hemos dependido de nuestra propia suficiencia y hemos tratado de resolver nuestros propios problemas con nuestra propia autosuficiencia. Te agradecemos Padre que te preocupes tanto por nosotros, que hoy podemos echar todas nuestras cargas sobre ti y darte todas nuestras heridas, desilusiones y preocupaciones que parecen estar inundando nuestra vida hoy. Gracias porque estamos seguros que has prometido llevar toda nuestra ansiedad y dolor. Admitimos Padre que somos débiles, pero te alabamos porque podemos recurrir a tu asombrosa fuerza hoy y mañana. En el nombre sublime de Jesús te lo agradecemos. Amén.